Nunca hay un adiós total Entre dos miris, siempre es un Nos volveremos a ver En algún lugar del tiempo No hay olvido cuando existe La amistad y el respeto El recuerdo de momentos entrañables Alegrías y secretos Nos volveremos a ver Porque siempre hay un regreso Por eso, cuenta con eso Pondo mis manos en el fuego por vos Soy un chico de familia Y no soy ningún candidato Soy un poeta maldito A pesar de ser bonito Nunca dormí, nunca dormí en el palito Viví las tumbas de la vida Tú soy un poeta maldito Nos volveremos a ver Porque siempre hay un regreso Por eso, por eso, cuenta con eso Pongo mis manos en el fuego por vos Por eso, cuenta con eso Pongo mis manos en el fuego por vos Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Gracias, gracias Gracias, gracias